Soy la nueva cara del rock, el nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúpidos Te voy a sacar el aire de la cabeza, dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa, hay que consumir como cien tabletas Súbate esta, un masajito con tu piel gasienta Pa' que se sienta acá en la placenta, pica 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 como pimienta No fuimos míticos con los sedentas, aquí yo tercero, la silla y la mesa La trato de su alteza, eres una gata montesa Estás escuchando a DJ NERD Bailando así, tú no sabes como me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo bella, y que quieres cantela Y yo voy a sacar de estoa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú eres la que te enamora Y que tú eres la que te enamora, y que tú eres la que te enamora Y que tú eres la que te provoca Poco a poco tú eres la que te enamora, y que tú eres la que te enamora ¡Suscríbete al canal!